¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y disfrutando de la vida. Yo soy Carla y les traigo un chisme en este su canal de Secretos de los Famosos. ¡Comenzamos! A Christian Nodal lo confunden con Cristiano y Belinda se ríe. La pareja conformada por los famosos cantantes Christian Nodal y Belinda son la pareja de novios del momento y así demuestran que su amor no fue lo que muchos creían que era para levantar el rating de la voz, cosa que han demostrado que no fue así ni es así. Y es que Christian Nodal enamoró más a Belinda, pues el cantante compró todos los dulces de los niños de la calle. Una cena romántica en un restaurante se convirtió en un momento emotivo en el cual Christian Nodal demostró que sigue conservando su sencillez y carisma al convivir con unos niños que vendían dulces en la calle. Los pequeños llenos de alegría se acercaron al cantante Christian Nodal y a la cantante y actriz Belinda para ofrecerles sus productos. Y es que muy emocionados, los pequeños saltaron de gusto cuando Christian Nodal les dio un billete de 100 pesos para comprarle los dulces. Y es que la encargada de inmortalizar este bellísimo momento y detalle que tuvo Christian Nodal fue su novia Belinda, quien también muy contenta compartió imágenes de lo sucedido a través de sus historias en Instagram. Después de cenar juntos, el sábado por la noche, la cantante Belinda logró capturar cómo a la salida del lugar dos niñas y un niño se acercaron a su novio Christian Nodal para ofrecerle mazapanes. En todo momento, Christian Nodal se mostró sumamente amable con los niños y accedió a todas las peticiones hechas por los pequeños, manteniendo siempre una gran sonrisa en su rostro, cosa que lo ha caracterizado a él. Belinda, para interactuar también con los pequeños, les preguntó ¿Cómo se llama él? A lo que los pequeños respondieron entre risas, Cristiano, y otros dijeron entre risas, Cristiano Nodal. Todos muy entusiasmados rieron y gritaron de emoción. Luego de que Christian Nodal les comprara los dulces, los pequeños también pidieron al cantante que enviara saludos a sus amigos, lo que provocó la risa del famoso cantante Christian Nodal, sobre todo al escuchar que pedían un saludo para Josie. Después de que la actriz y cantante Belinda preguntó a los niños que por qué medio deseaban que Christian Nodal les enviara los saludos, a lo que los pequeños contestaron, llenos de emoción, que fuera en su próximo video. El encuentro que tuvo el cantante Christian Nodal y la actriz y cantante Belinda con estos niños, que se ganan la vida vendiendo dulces en la calle, demostró que ambos cantantes tienen un gran corazón y que a pesar de que son personalidades reconocidas a nivel mundial, ellos siguen manteniendo los pies en la tierra. Y si bien en un principio se rumoraba que el noviazgo entre Belinda y Christian Nodal se trataba de solo publicidad, tal parece que el romance entre la famosa pareja de cantantes va muy en serio, pues las publicaciones que hacen lo demuestran. ¿Y tú qué opinas de este detalle que tuvo Christian Nodal? Díjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal, Secretos de los Famosos. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.